Empieza a mover la cola como conflicto. Mover la cola para el perro no es alegría. No es alegría. Me estás matando. Ustedes tienen que leer. Pará, 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 pará. Hay un señor de barba que es médico veterinario que tiene un libro que se llama Hola señor perro. Hola señor perro, no lo leímos. Hola señor perro, no lo leímos. Lo voy a regalar. Espere porque vamos a detener en este momento. Paremos, vamos a cambiar el concepto, el mito. Vos decís, ay estoy como perro con dos colas, moviendo la colita. O sea que estás nervioso. Estás conflicto, tenés un conflicto. ¿En serio? Estás buscando tu teta. Estás buscando tu teta. Pero pero como, si yo cuando llego a casa mi perro me mueve la cola. Primero que no, los perros no mueven la cola siempre igual. Hay un movimiento circular de la cola y hay un movimiento lateral de la cola. ¿Y cuando es lateral? El movimiento lateral es el del conflicto. Es decir, ¿cuál es el conflicto? El circular sí es alegría extrema. Me salgo de... Hay algo que me da mucho placer. El conflicto significa, se lee solo como una dicotomía que vive el perro, como un dilema. ¿Es esa persona o yo? Bien, Melina, dilema. No necesariamente conflicto atroz. Claro. Dilema. Entre una persona... Confusión. Claro. Llamémoslo así. Dilema, confusión. Viene mi dueño. Qué bárbaro. Me da de comer. Qué bárbaro. Ahora, ¿mi dueño o mi líder verá con buenos ojos que yo me abalance a la comida que él tiene que comer primero, supuestamente según las normas del perro? Te quiero consultar algo. ¿Puedo entrar en el...